Idea breve. Los legisladores que se ausentan para no votar leyes antipáticas representan a los ciudadanos que reclaman seguridad sin represión. Yo esto, sinceramente, lo tipifico como cobardía. Podríamos decir que también es mezquindad, pero no, mezquindad es demasiado poco. Es cobardía directamente. A veces se dice que hay algunos legisladores que votan con los pies. Llega la hora de levantar la mano y para no quedar, digamos, en evidencia, para no invertir su costo político, mirá vos lo que tuve que aprobar, votan con los pies, se van de sala, entonces queda, digamos, si se mantiene el quórum suficiente, ese no queda en evidencia votando una ley antipática y que le puede resultar costosa desde el punto de vista político. Lo mismo hacen los ciudadanos. Cobarde también, mezquinos también, ¿por qué no? El pueblo también se equivoca y tiene fallas desagradables. Cuando dice, sí, no puede ser que esto que está pasando, la inseguridad, cosas por el estilo, pero después vienen, digamos, formas de resolver eso, que son represivas. Ah, no, pobrecito, pero ¿cómo lo van a tratar así? Pero qué gente cruel. No, esperá un poquito. Si querés seguridad no vas a tener más remedio que poner un poco de disciplina. Y la disciplina no es tomando té con galletitas con los delincuentes. No es así. Y digo, entonces yo creo en esta frase que lo que pasa con esos legisladores cobardes es que son elegidos por esos ciudadanos cobardes. Los dos se lavan las manos, quieren soluciones, pero no comprometerse. Sí, sí, yo no tuve más remedio que hacer esto, pero lo tuve que hacer. Sí, lo asumo. No, no lo dicen. Entonces se lavan las manos, cobardes, mezquinos.